Hola, soy Diego Sánchez del equipo de Builderall en español y en este último video del Funnel Club vamos a ver los embudos del Cheetah Funnel Builder. Vamos a ir a la parte de Cheetah Funnel Builder dentro de nuestra sección de Funnel Club y vamos a dar clic en entrar. Estos embudos son esquemas, blueprints, planos que te permiten diseñar tus propios embudos dentro de la herramienta de construcción de embudos de Cheetah. En este sentido, aquí tendrás disponibles muchas plantillas para que puedas empezar con un mapa ya construido. Vamos, por ejemplo, a revisar alguna de ellas. Vamos a revisar aquí una plantilla del curso, plantilla de curso. Entonces, damos clic aquí y aquí tendremos todos los blueprints o los planos ya disponibles para poder crear nuestro embudo. Sí, aquí los tenemos. Por ejemplo, embudo de carta de ventas. Mira, ahí está todo un blueprint. Estos embudos han sido diseñados por expertos, embudos para miembros VIP o áreas de membresía. Tenemos todo listo ya. Hay muchos, muchos planos disponibles. Por ejemplo, embudos para lanzamiento de productos. Entonces, vamos a dar clic si queremos elegir, por ejemplo, este embudo. Vamos a dar clic en el botón abierto. Y seremos dirigidos automáticamente a nuestra herramienta de Cheetah Funnel Builder. En este sentido, aquí ya podemos añadir nuevas páginas o darle algunas plantillas a todo lo que tenemos aquí disponible. En este video no vamos a profundizar mucho en esta herramienta. Solamente quiero mostrarte cómo puedes hacer uso de los embudos. Una vez escojas el embudo que mejor se acomode a lo que necesitas, vas a dar clic en generar el sitio y el sitio se construirá automáticamente con todas las configuraciones que se hayan creado acá. Vamos a ver ese ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos un sitio con 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas y un área de membresía. Vamos a ir a Cheetah y tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas. Tenemos 7 páginas. Claramente la página de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la página de área de membresía. Y también se habrá creado automáticamente un área de membresía. Como puedes ver, puedes diseñar todo tu funnel en esta herramienta y con un solo clic vas a poder construir todo el embudo. De esa misma manera, puedes utilizar cualquiera de los blueprint que están en el Funnel Club. Hay muchísimos disponibles para que puedas diseñar en un plano, en un canvas, tu embudo y puedas de un solo clic construirlo automáticamente. Bien, con esto terminamos nuestra sección de Funnel Club. Nos veremos en un próximo video. Recuerda que te habló Diego Sánchez del equipo de Builderol en Español. Gracias.